Bueno, ya estamos de regreso. Yo ando batallando con un problema de garganta. Yo no sé qué si de repente me quedo callado. Tú sigues hablando. Porque yo no tengo problema con eso. Ya, ahorita tú, ya fui a tomarme una pastilla, pero bueno. Bueno, es un gusto tener aquí a Yulma Rocha, diputada del Partido Revolucional Institucional, diputada federal en el Congreso de la Unión, por Irapuato, como usted ya sabe. Y varios temas. Ayer, empecemos por lo nacional, por lo general. Ayer tuviste una rueda de prensa, pero tocaremos ese tema más tarde sobre la cuestión de Toyota aquí en Guanajuato, Yulma. Pero bienvenida, antes que nada, déjame decirte. Al contrario, muchas gracias, Arnoldo, y buenas tardes a todo el auditorio. A ver, el Sistema Nacional Anticorrupción, que entra con esta polémica sobre si la ley, la iniciativa 3 de 3 que planteó la sociedad civil fue o no adoptada como lo querían los grupos que estuvieron pugnando por ella, que firmaron, que lograron recolectar muchas firmas, 600 mil se habla. O este tema que también se dice que el PRI descafeinó la iniciativa y que la 3 de 3 no va a ser lo que se pensaba, Yulma. No, yo creo que se ha dado un gran avance y me parece que lo mejor de todos es que fue producto de la participación de la ciudadanía. Como tú lo mencionas, las organizaciones civiles y más de 600 mil firmas dan como resultado precisamente el fortalecimiento de este Sistema Nacional Anticorrupción y que trae aparejado lo que se llama o se conoce popularmente como la ley 3 de 3, que es la ley de responsabilidades de los servidores públicos de la federación. Que ya existía, pues. Ya existía y se crea. Y que no funcionaba. Prácticamente en todos los términos, en todos sus elementos, es la ley de la iniciativa ciudadana. En un punto, me parece que donde hay cierta diferencia, me parece que por un elemento no puedes desacreditar a todo lo que se consiguió. Prácticamente en todos sus términos fue aprobada la iniciativa de los ciudadanos. Pero no solamente eso. Ahí no se queda la participación de los ciudadanos. El Sistema Nacional Anticorrupción va a ser coordinado por un ciudadano o una ciudadana. Es decir, en una mesa donde se siente la Auditoría Superior de la Federación, donde esté la Secretaría de la Función Pública, donde esté el Tribunal Fiscal y Administrativo, donde esté la Fiscalía Anticorrupción, ahí va a estar un ciudadano que va a estar coordinando los trabajos del sistema. Y ahí no para la participación ciudadana. También habrá un comité de participación ciudadana que va a ser el vínculo, formado por puros ciudadanos y ciudadanas, que va a ser el vínculo entre la sociedad civil organizada, que seguramente van a tener todavía mucho que aportar, y la academia para dar sus aportaciones, sus inquietudes sobre la implementación del sistema. Porque aquí hay que recordar que lo que se crea es el andamiaje jurídico. Falta su implementación. Y en la implementación, me parece que nos debe de dar confianza que esto debe de tener un buen camino, porque van a estar los ciudadanos que impulsaron, en este caso, una ley que es histórico. Histórico. Por primera vez en la historia se aprueba una iniciativa prácticamente en todos sus términos. ¿Por qué pasó esta cierta ruptura? Que se reflejó mucho, bueno, sobre todo en redes sociales, exhibiendo a los diputados del PRI que votaban en contra de una cuestión que es el principio de máxima publicidad de las declaraciones. Me parece que es una estrategia de acción nacional con cierto grado, yo creo que de cinismo y de hipocresía. Me parece que intentar desacreditar un trabajo no es válido cuando, si ellos hubieran querido otra cosa, lo hubieran hecho en el Senado. Ahí pudieron haber alcanzado la mayoría, sin embargo no lo hicieron. Entonces, a mí me parece que no se vale que intenten desacreditar un trabajo que viene producto de la ciudadanía y que me parece que se hizo un esfuerzo muy importante tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿A qué se refieren con respecto al tema de publicidad? De las declaraciones. Actualmente los funcionarios públicos tenemos la obligación de presentar nuestra declaración patrimonial. Ahora, así como lo exigieron los ciudadanos, no solamente vamos a presentar nuestra declaración patrimonial, vamos a presentar nuestra declaración de intereses y vamos a presentar nuestra declaración fiscal. La iniciativa ciudadana, recuerdo que su artículo 10, nada más que no traigo el texto como íntegro para leerlo, menciona de la publicidad de estas declaraciones. Que sean públicas todas, por default. Pero dice en los términos que las leyes indican, protegiendo los datos personales. O sea, la iniciativa ciudadana traía estos dos elementos y que nosotros también incorporamos, a lo mejor con otras palabras, en lugar de decirlos en los términos que las leyes mencionan. Pero hay una parte donde el funcionario decide si se hace público o no. A ver, pero la constitución te marca que se debe de partir de que toda información es pública y se trabaja bajo el principio de máxima publicidad, partiendo de la protección de los datos personales. Entonces, a mí me parece que... Les faltó venderla mejor. Yo creo que... Venían de las elecciones del 5 de junio. Sí, yo creo que a lo mejor es un asunto de comunicación que la oposición, en este caso Acción Nacional, lo aprovechó muy bien para entonces ellos intentar quedar bien con la ciudadanía. Cuando me parece que todo el Congreso, la Cámara del Senado, como en la de diputados, me parece que se recogió, insisto, casi íntegramente la iniciativa de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que es un gran avance, pero que no queda ahí. Y donde también entró Acción Nacional a intentar hacer una campaña de desprestigio cuando también se le exige a las empresas, a la iniciativa privada... A los proveedores del gobierno y a los que reciben recursos públicos. Exactamente, a los que contraten con el gobierno, están recibiendo recursos públicos. Hay quien tiene concesiones multimillonarias, Arnoldo. Pero hay quien vende un lápiz o un borrador. Pero me parece que si está sujeto a esta interpretación, los diputados del PES estamos dispuestos a revisarlo para que no entren las micro y pequeñas empresas que me parece que... Que además colapsaría el sistema. Es correcto. Entonces, si es necesaria una aclaración, por así decirlo, en la propia ley... Pero yo quiero ver quién va a ser el valiente que le va a pedir a Emilio Azcárrega su declaración de intereses, por ejemplo. Es que hay que ver quién está saliendo a defender esos grandes intereses. Y quien está saliendo a defender esos grandes intereses es Acción Nacional. Si tuviéramos tenido... La movilización de la patronal que se manifestó en el Ángel. Yo creo que están en todo su derecho y nosotros respetamos, por supuesto. Pero me parece que si en este país queremos dar pasos decididos e importantes en el combate a la corrupción, el combate a la corrupción debe ser parejo y tiene que ser para todos. Porque efectivamente si los principales responsables somos los funcionarios públicos y quienes ejercen recursos públicos, me parece que también está la otra parte. Si hubiéramos tenido el Sistema Nacional Anticorrupción, Arnoldo, al menos se hubiera investigado al rey de los moches. Ahora, ahora, con el Sistema Nacional Anticorrupción, a los legisladores que pidan moches, es correcto, que pidan moches hasta 18 años de cárcel. Si hubiéramos tenido estas leyes hace unos años, al menos se hubiera investigado a las empresas de Juan Manuel Oliva, de su familia política y directa, que tuvieron contratos millonarios en el DIF y en otros. Y no se investigó, Arnoldo. Si hubiéramos tenido este Sistema Nacional Anticorrupción... ¿Serían las impastas finas o ahora a la empresa House y SGB? Por ejemplo. O en Irapuato, yo lo mencionaba, que también tuvimos un ciberfraude en la época de Ricardo Ortiz y tampoco pasó nada. De Lorena Alfaro. Exactamente, en la administración donde el fraude trae esa, al menos se hubiera sancionado, caray, sancionado al expresidente municipal Mario Turrén, al exsecretario de Ayuntamiento, al titular de Servicios Públicos y a la tesorera en ese entonces, hoy diputada federal. Y no pasó nada. O te voy a poner otro ejemplo, a Bárbara Botello. Exactamente, por supuesto, también. Y a las empresas. A ver, Arnoldo, de verdad que es del dominio público o un secreto a voces que políticos y funcionarios públicos crean empresas a nombres de terceros para que se triangule las contrataciones de los servicios públicos. Eso es sabido. Y me parece que con esta ley hay posibilidad de que se investigue y se siga el curso del dinero. Es la última oportunidad para que el sistema político mexicano haga algo efectivo contra la corrupción, que parece que es el cáncer mayor de lo que ha venido generando esta desconfianza que hoy es patente. Pues me parece que es inacabado, yo creo. Los procesos siempre son... Pero si esta falla, como ya falló la Secretaría de la Contraloría, como ya fallaron otras iniciativas anteriores. Lo que da confianza es que va a haber ciudadanos. Sí, ciudadanos que han estado impulsando por muchos años este tipo de sistemas y de mecanismos. Entonces, eso es lo que da confianza. En el camino de la implementación debe haber seguimiento para que se aterrice. Y si eso da lugar a que se deriven otros mecanismos o se fortalezca donde se cree que hay cierta debilidad, es válido también. ¿Cuándo empieza a funcionar esto, Yolanda? Pues una vez que el presidente de la República... Se habla de imposible veto ante las presiones de empresarios. Pero es que a mí me parece que, por supuesto el presidente tiene ese derecho, pero me parece que se hizo un esfuerzo importante y no se puede desacreditar lo que se creó por la diferencia en un artículo o en dos artículos. Insisto, si no tuviéramos esto que aprobamos, no va a haber posibilidad de investigar el caso Toyota ni a la empresa que se creó ex-profesor para la compra de los terrenos. Cuando sabemos que hay tráfico, o sea, ¿cómo se iban a enterar? Antes de pasar a eso, que me pregunto, ¿tú publicarías tu 3 de 3? Sin ningún problema. Por ejemplo, hubo otra diferencia que si los formatos, que si los formatos los que ha tenido las asociaciones civiles en el 3 de 3 o porque querían que estuviera en la ley esos formatos. No se establecieron que sean esos formatos porque creo que el comité debe diseñar esos formatos porque nosotros no vamos a aprobar lo que se nos va a aplicar a nosotros en el sentido de los formatos. Los mismos formatos que vamos a aprobar nosotros entonces van a ser los que se utilicen. Pero yo les decía ayer en la rueda de prensa, yo de manera personal no tengo problemas si es en los formatos de las asociaciones civiles o en los que se van a aprobar. No tengo ningún problema. Y por supuesto, yo cuando estuve en campaña, ahorita que tenemos la obligación de presentar nuestra declaración patrimonial y que tienen la opción de hacerlos públicos o no, yo autoricé a que fueran públicas mi declaración patrimonial. Yo no tengo problema con ello. Mi patrimonio es producto del esfuerzo de mi trabajo desde que tenía 15 años. Entonces, yo no tengo problema de ese tipo. Y por supuesto que tampoco voy a tener problema en que se trabaje, en mi caso, bajo el principio de máxima publicidad. Por supuesto, resguardando los datos personales como el de mis hijos, mi domicilio y demás. Yo decía que los que se estaban quejando por el tema de esto en particular de la salvedad para que no hubiese la publicidad obligatoria, podrían empezar haciendo sus propias declaraciones públicas para marcar una distancia. Es correcto. Mira, la verdad es que quienes han salido a defender a 3 de 3 y cubrírselo con un manto inmaculado, no presentaron esta famosa declaración 3 de 3. Entonces, es una campaña muy... que a través de los medios quisieron desacreditar todo por una diferencia que se pudo haber tenido en la mesa. O sea, me parece que es un paso sumamente importante, único en el mundo, habrá que decir también, único en el mundo, que debe de funcionar. Y que en el proceso de implementación estarán los ciudadanos quienes darán cuenta de ello. Vamos a Toyota ahora sí, ¿no? Claro que sí. Y ayer nos diste a conocer que vas a presentar un punto de acuerdo, apenas se va a presentar, para solicitar que atraiga la Auditoría Superior de la Federación al tema de Toyota. De una vez te digo que hace un momento, hace unos momentos, las diputadas del PAN, algunas de ellas, Lorena Alfaro, creo que Alejandra Gutiérrez, entre otras, dieron una rueda de prensa, y Verónica Gundis, donde plantean que como no hay fondos federales, pues no es procedente tu petición, para tener el contexto completo, ¿no? Bueno, pues entonces que eso se revise y que eso se investigue, ¿no? Lo que encuentras inclusive en estas declaraciones... A ver, pero vemos que el PAN que quiere mucha claridad allá, aquí está tratando de ocultar, ¿tú sientes? Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que ante la falta de transparencia, cuando hay opacidad, hay elementos para que se pueda constituir actos de corrupción. Y el mismo modus operandi que está utilizando el gobierno de Márquez, ya lo habíamos visto con Juan Manuel Oliva. Entonces, el negocio inmobiliario es el negocio de los panistas, ¿sí? Y despojar a agilatarios de sus tierras, con información privilegiada, en este caso, de que se va a instalar la empresa Toyota en determinados terrenos, una empresa que se crea exclusivamente prácticamente para eso. Y prácticamente a las semanas se le venden al gobierno del Estado, y no solamente eso, le venden a sobreprecio. Y te encuentras una barrera de opacidad cuando se le cuestiona al titular del Ejecutivo, el gobernador Márquez, y su respuesta es que se tiene la conciencia tranquila. Que lo investigue la CIA y el FBI. De verdad que a los guanajuatenses no nos interesa cómo tiene la conciencia el gobernador, nos interesa que dé detalles de ese proceso. Y lo mismo que hizo, por ejemplo, cuando Escudo y el cuestionamiento, que dice que me auditen, ahora lo hace. También es el mismo modus operandi, es una especie de vacuna, se quiere vacunar, pero con sus propios subordinados y aliados políticos. Porque el auditor del Congreso del Estado sale a dar el resultado de la auditoría cuando ni siquiera la ha empezado. Sin practicarla. Donde dice que es un asunto entre particulares. Entonces, eso te genera todavía más desconfianza. Entonces, lo que estamos solicitando es que sea un ente externo. Y ya antes lo dijo aquí el coordinador, los diputados del PAN, quien dijo que era imposible bajo la actual normatividad investigar el posible tráfico de información privilegiada. Cuando la ley de responsabilidades del Estado lo contempla. Y están fallando y han fallado los procesos de fiscalización y de control en Guanajuato. Entonces, me parece que un ente externo es el que tiene que revisar el proceso. Es que ni siquiera sabemos si hay recursos estatales, municipales, ya paseo y federales, porque no hay información. No se sabe. Entonces, me parece que la respuesta que dan las diputadas es nuevamente irle poniendo otro tabique a esta gran barrera, a esta gran pared de opacidad y de falta de transparencia. Pero no estamos en un tema donde por eso todos prevemos el fracaso del Sistema Nacional de Anticorrupción, donde cada quien defiende a sus corruptos y ataca a los de enfrente. O sea, nunca vimos, en este caso al presidente del PRI Beltrones, señalando temas sobre Duarte, por ejemplo, aunque hoy reconoce que eso le afectó en la derrota. No vemos al PAN. Ricardo Naya ya solía decir que personalmente él cree que Márquez es honesto, que otra vez es el mismo tema, sin aclarar qué pasa. A mí me parece que el tema de corrupción, tú lo dijiste perfectamente, es un cáncer que afecta al país, inhibe el desarrollo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se ve mermada, pero no es un asunto exclusivo. Nos quita competitividad. No es un asunto exclusivo ni de un partido político, ni del orden público, lo vemos que también es del orden privado. Y yo los ejemplos que pongo son de los que tenemos a la mano. Yo vi en Guanajuato, soy diputada por Guanajuato, y es lo que tenemos. Pero evidentemente no es exclusivo de un partido político. Ha salpicado a todos los partidos políticos, a todos los gobernadores, me parece. Ha habido excesos en todos lados. Y ahí es donde tienen que actuar los mecanismos de control que no han funcionado, con la esperanza de que ahora con el sistema nacional así se haga. Entonces, yo no estoy dirigiendo las baterías exclusivamente a Acción Nacional. Me parece que ha salpicado a todos los partidos políticos, pero también me parece que estamos en Guanajuato. Estamos haciendo un acto de responsabilidad en función de las responsabilidades que tenemos. Y una de las responsabilidades que tenemos como legisladores es el tema de fiscalización. Déjame dar un salto mortal, aunque sigo en el tema. Los diputados del PRI en el Congreso de Guanajuato han ido a remolque a esta situación. O sea, Rigoberto Paredes, que además es un exlíder campesino, incluso ha salido a decir que están bien pagados los ejidatarios de Toyota y que los gobernadores los ha tratado muy bien. Se han subido a tribuna regañadientes, ha llegado tarde a todas partes, han pedido información que ya está en el seno del Congreso. O sea, el PRI no se ve con esa actitud fiscalizadora que tú planteas aquí. ¿Qué pasa con el PRI de Guanajuato, Yuno? Pues es triste, es triste lo que pasa con el PRI de Guanajuato. Efectivamente, no hay, me parece que no hemos sabido ser una oposición responsable. No haya complicidades abiertamente. Pues eso tendría que revisarse al interior del partido porque suena sospechoso, ¿no? Que el presidente del partido, aparte de ser diputado local, no haga un ejercicio de voluntad. Hay que hacer una reflexión profunda sobre la ocupación de las elecciones. Aquí podría ser previa, ¿no? Incluso antes de que vengan las elecciones. Los consejos políticos. Sí, porque aquí no hubo reflexión. Después del proceso electoral, que nos fue bastante mal, no hubo reflexión. Al contrario, hubo un enfrentamiento desde la dirigencia a quienes tenían opiniones distintas a la dirigencia. Entonces, la oposición en cualquier sistema democrático es importantísimo, es fundamental. La oposición donde gobierna el PRI, donde gobierna otro partido, siempre va a ser importante porque eso obliga a que haya equilibrios en el poder y se eviten excesos, ¿sí? Porque sale una oposición responsable a denunciarlo. Entonces, aquí no debe de ser la excepción. Sin embargo, me parece que hay una especie de comodidad política y no se está haciendo lo que la propia teoría marca, que debe de ser una oposición para que haya no solamente la cohabitación entre los distintos poderes, sino entre las distintas fuerzas políticas. Y me queda claro que en Guanajuato no lo hay. Entonces, en este proceso de reflexión nacional, esperemos que Guanajuato, insisto, ocupe un lugar importante por lo que representa electoralmente, pero también por lo que representamos los guanajuatenses que me parece que también ven en Guanajuato la alternancia en función de los excesos en los que ha caído durante 25 años acción nacional. Entonces, para estar a la altura de esas exigencias ciudadanas, el PRI tiene que estar organizado en su interior, con sus estructuras funcionando, sus comités municipales, sus consejos políticos municipales, con su consejo político estatal, y quienes lo representamos... ¿No está pasando eso? Por supuesto que no está pasando. Y quienes lo representamos, que hagamos un digno papel de representantes. Acaba de incorporarse José Luis Romero Hicks como presidente de la Fundación Colosio, y también haciendo un llamado a generar una cuestión más reflexiva. Hasta trajo a Castañeda como para promover las candidaturas independientes. ¿Qué te pareció eso? Muy extraño, muy extraño, porque si Castañeda... Bueno, la verdad es que ni siquiera me ocupé de leer las declaraciones de Castañeda. No sé si quiere ser candidato a la presidencia, lo mencionó, o qué quiere ser. Bueno, quiere promover una candidatura independiente única y que se unan todos. Pero me pareció raro que sea el PRI el promotor de eso. Y él que es del PRI estará votando por esa candidatura independiente y por el candidato del PRI. La verdad es que luego te sorprende mucho las actitudes de algunos compañeros. En este proceso efectivamente de reflexión que él llama, lo hubiera hecho con la organización que él representa, que es la Fundación Colosio. Cuando los dirigentes que recientemente les acaban de tomar protesta fueron impuestos y no hizo toda esa labor de reflexión al interior de la organización que él representa. Entonces, me parece que en el PRI todos tenemos algo que aportar y todos tenemos una gran responsabilidad. Pero la tienen más quienes lo encabezan y también quienes encabezamos las islas del partido. Entonces, en esa dinámica todos tenemos que hacer nuestra aportación para que nuestra estructura y quienes están esperando precisamente estos momentos de alternancia realmente vean en el PRI un PRI fuerte en sus estructuras, pero también con un proyecto. Porque de qué sirve que la ciudadanía esté esperando alternancia si quien la debe de ofrecer no ofrece un proyecto distinto. Y más si cuando pasó como en León no se cumplieron esas expectativas. Sumándole a esa parte. No, me parece que, bien lo dijo ayer el presidente Beltrón, es el partido no se puede deslindar de lo que hagan sus gobiernos, de lo que hagan sus representantes. Porque desafortunadamente los pecados de las personas lo cargan las instituciones y es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, sí, y yo lo he dicho, es momento de reflexión, pero que no dure tanto. Yo creo que todos sabemos... Pero que sí se produzca. Sí, pero yo creo que todos sabemos qué pasó. Pero la catarsis en una mesa donde se puedan decir las cosas. Y seguramente... pero que no nos tardemos tanto. Porque en Guanajuato ya llevamos más de un año del proceso electoral y el proceso de reflexión ni hubo ni va a haber. ¿Hablas tú con Santiago García? No, la verdad es que no hay mucho que aportar. Sí, no creo que él tenga mucho que aportar. La última vez que hablamos, dispusimos todo nuestro esfuerzo para que las cosas cambien en función de que sean incluidas todas las voces al interior del partido. Sin embargo, es ocioso. Es ocioso gastar saliva con personajes que sabes que no tienen la disposición ni las capacidades ni las habilidades para incorporar todo lo que podamos aportar cada quien, aunque sea diferente o aunque sea encontrado entre uno y otro. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber un cambio. O sea, eso es lo más sano. Y tú me lo preguntabas el otro día, esas dos semanas que yo salí a manifestarlo, que lo estamos haciendo ahora. No, no es de ahora. Desde que pasó el proceso electoral hubo muchos compañeros de partido que salieron a expresarlo. Yo quise actuar con mayor prudencia y lo externamos al interior del partido. Pero cuando las estructuras al interior del partido tampoco procesan muchas de estas inconformidades, no nos queda más que exigirlo. Y me parece que en un acto de congruencia, cuando nosotros señalamos al opositor, a los de enfrente, me parece que también tenemos que ser autocríticos. Y yo me parece que en acto de congruencia es lo menos que podemos hacer. O sea, yo he dicho lo que no me gusta de Acción Nacional como gobierno. Me parece que también tenemos que decir lo que no está bien al interior de nuestro partido, porque eso nos va a dar posibilidades de crecer. Entonces, pero esperemos que esto no se tarde mucho. El proceso de reflexión no tarde mucho y que pronto podamos ver... No se sabe aún si Beltrón se queda o se va. Parece que el Consejo Político no aceptó su renuncia y hay ahí una especie de impasa. Y en un acto de congruencia, la verdad es que nuestro reconocimiento al presidente Beltrón es porque, como siempre ha actuado de manera congruente, siempre siendo un hombre de instituciones y no siendo un factor de unidad, pero eso no debe de eliminar la parte de la autocrítica. Entonces, insisto, la responsabilidad no toda es de quien encabece los trabajos del partido, sí la tiene mayormente, pero ¿dónde estamos los demás que representamos al partido? ¿Dónde están las estructuras? Todos en mayor o en menor medida tenemos un grado de responsabilidad. Sí, él la está asumiendo prácticamente completamente, me parece que es un acto de congruencia, pero que no todo va por ese camino. Me parece que hay otros aristas que también tienen que ser revisados. Y para el caso de Guanajuato igual, todos tenemos un grado de responsabilidad, por supuesto, pero hay unos que la tienen más que otra y en esa medida tenemos que asumir, tenemos que también dar respuestas ante ello. Ojalá que en Guanajuato también haya un acto de congruencia, pero si no lo hay, nosotros los vamos a seguir exigiendo. ¿Tú vas a seguir en eso? Sí, por supuesto que sí. Bueno, te tendremos aquí muy seguido yo creo, porque creo que en otros foros no hay. Pues insisto, tenemos que, al partido, tú notas el sentir de la gente, el descontento con la gente, con estas prácticas que vemos, de endeudamientos, de cómo privilegian solamente unos sectores y dejan descobijados a otros, y los que están descobijados los utilizan electoralmente como el programa Impulso. Este tráfico de influencias para ser beneficiados unos cuantos. Entonces, la gente lo ve y ahí es donde tienen que estar los otros partidos, en este caso lo que le toca al mío, diciendo, a ver, yo te ofrezco tal proyecto, distinto al que está. Y en este trabajo, en este proyecto tiene que estar trabajando el partido. Si no lo está trabajando el partido, vamos a exigir que se trabaje al interior de las estructuras y como una oferta hacia afuera. Pues es la única posición que hay en el PRI, gente como yo, el Marrocho, algunos otros, porque aquí no se ve muy claro en las estructuras estatales. Yo voy a muchísimas gracias. Gracias Arnold, buenas tardes a la auditoria. Seguimos platicando, ¿te parece? Yo voy a una pausa y continuamos. Está por aquí el doctor Pérez Corona. Vamos a Dios Salud.